Piden periodistas apoyo a ciudadanía chihuahuense ante asesinatos de sus compañeros. Aumentaron en Colombia casos de discriminación por orientación sexual. Continúan impunes el 90% de los crímenes contra la diversidad sexual en Honduras. Con esta información les recibimos en su noticiero DH Web Noticias. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le hablaré de lo más importante en información derecho humanista. Periodistas chihuahuenses pidieron en una manifestación nocturna este 16 de mayo a la ciudadanía que apoye a quienes esfuerzan por hacer un periodismo digno, ya que reconocieron que dejaron solos a los medios de comunicación porque muchos voltearon a ver las bolsas de dinero de los gobiernos. En el pronunciamiento exigieron el esclarecimiento inmediato del homicidio de Javier Valdés y señalaron que el crimen de la periodista chihuahuense Miroslava Brich Belducea continuó impune a casi dos meses de haber ocurrido. Durante el 2016 la Defensoría del Pueblo de Colombia atendió 298 casos de personas quienes por su orientación sexual o su identidad de género fueron víctimas de múltiples violencias. Esto significa que el número de acompañamiento se multiplicó por tres, teniendo en cuenta que en 2015 se atendieron 92 casos. En apenas el primer trimestre de 2017 la Defensoría del Pueblo ha atendido a 66 personas a quienes les fueron vulnerados sus derechos mínimos a una vida libre de violencias, educación, libre circulación y salud, entre otros. Estos reflejan las situaciones de riesgo a las que están expuestas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales por la violencia dentro y fuera del conflicto armado. Este último aumenta sus condiciones de exclusión, inequidad y acceso a los derechos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla realizó la conferencia Igualdad de Género impartida por Brenda Velasco Pérez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su participación, Velasco explicó que culturalmente se han adoptado estereotipos y estigmas que promueven conductas discriminatorias y sexistas, además de que la estructura social no ha cambiado de forma sustancial, ya que solo se muestra un aparente cambio de las viejas normas. Finalmente señaló que un elemento esencial para promover la igualdad es que hombres y mujeres comprendamos que los roles tradicionales son aprendidos y socialmente construidos, y por lo tanto, los nuevos roles también se pueden aprender. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y la Bifobia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras lamentó que aún persistan actos de estigma y discriminación hacia las personas de la diversidad sexual y abogó para que los crímenes cometidos contra miembros de esta comunidad no queden en la impunidad. El Comité de la Diversidad Sexual de Honduras estimó que desde el 2009 a la fecha han muerto violentamente alrededor de 280 miembros de la comunidad lésbico-gay, transexual, bisexual e intersexual, de los cuales el 90% estarían en la impunidad por falta de investigación. La mañana del 16 de mayo de 2017, a un año de gestión del Defensor del Pueblo de Bolivia, David Tezanos Pinto, realizó la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final de Gestión 2016 e Inicial 2017. En este evento se hicieron presentes representantes de las organizaciones sociales, grupos en situación de vulnerabilidad, instituciones que trabajan en derechos humanos, organismos internacionales de cooperación y la sociedad civil. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. No olvide que juntos contribuimos al proceso de humanización. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta pronto.